Esto es lo lindo de trabajar en el mar, observen esto, observen esto, aquí estoy sacando la carne de estas conchas. Salió poco, pero miren esa belleza de concha. Como la conocen en su país, aquí en Panamá, concha de conchuela, concha de perla, no salió mucho, pero esta es pequeñona. Miren esta grande, pesa. Como pueden ver, ahí se iba a formar una perla. ¿Pueden verla? Dos perlas se iban a formar y las que están aquí en este borde. También iban a ser conchas de perla. Iban a ser unas perlas. Miren eso. Ahí se iba a formar una perla. De estas conchas. Esta la acabo de pasar por agua. Por agua de mar para sacarle la carne. Salieron estos ricos. Estas ricas conchuelas. Para mañana hacer unos tacos. Ya se pueden comer a sí mismos. Así que comenten cómo le llaman ustedes a estas gigantes conchas. Comenten en mi canal de YouTube, el borrero de los CUP. Miren eso. Que belleza. Saludos desde Panamá. Saludos desde Panamá. Saludos desde mi canal de YouTube. Con eso sale un buen plato. Vean. Cinco conchas. Saludos. Saludos. Comentas de café. Bendiciones. Gracias. Gracias. Saludos. Saludos. www.